A 150 kilómetros de Bangkok, en la provincia de Saraburi, no muy lejos de la concurrida Pao Yon Tin Road, escondido en las montañas, se encuentra el templo budista de Wat Tam Kravok. Desde su fundación en 1959, cuando Tailandia estaba en pleno apogeo de consumidores de opiáceos, este santuario actúa como un centro de rehabilitación para tailandeses y extranjeros. Un conjunto de estatuas de Buda a la entrada del santuario contribuye a la naturaleza extraordinaria de Wat Tam Kravok, donde residen de manera estable 194 monjes. Las reglas que hay que seguir en Wat Tam Kravok son varias. La estadía es de al menos dos semanas con la posibilidad de ingresos posteriores. El alojamiento y la desintoxicación son gratuitos. Los pacientes solo tienen que pagar la comida, la cual solo se puede consumir una vez al día a las 7 de la mañana. El despertador suena a las 4.30 de la mañana y a las 8 de la tarde se apagan las luces. Celulares y tablets están prohibidos, así como las visitas. Las únicas distracciones permitidas son un balón de fútbol, una mesa de ping pong, una guitarra y una hora de televisión al día. ¡Gracias! 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 La terapia a la que los monjes someten a los pacientes incluye tratamientos poco ortodoxos, especialmente la ceremonia del vómito. En los primeros cinco días de rehabilitación, a las 3 de la tarde, los pacientes tienen que participar en este peculiar ritual que implica vomitar hasta expulsar todas las sustancias nocivas después de ingerir una mezcla hecha por los monjes con hierbas amargas autóctonas. Para el tratamiento de la adicción a las drogas, Wattam Kravok encapsula una mezcla de espiritualidad y terapias físicas. El primer día, el recién llegado tiene que participar en la ceremonia del Saha. En presencia de un monje anciano, los pacientes juran solemnemente que renuncian a todo tipo de sustancias estupefacientes. El religioso escribe el nombre y la promesa y los coloca en una copa dorada. Después de una serie de oraciones, ofrece la copa a una estatua del Buda. Así es como el voto se vuelve sagrado. Quien lo rompe, no puede volver a entrar en Wattam Kravok. Otro paso fundamental es la ceremonia de la sauna. Vigilados por los monjes, los pacientes tienen que hacer 3 sesiones de sauna de 5 minutos cada una, con un intervalo de 2 minutos de descanso en los que se pueden refrescar. La temperatura dentro de las salas alcanza los 100 grados y no son raros los casos de desmayo. Esta ceremonia, como la del vómito, es un método para expulsar todo lo nocivo que se tiene en el cuerpo. El taller de artesanía es otro de los tratamientos practicados por los monjes. A los pacientes se les enseña a crear obras de arte con objetos reciclados. Es una actividad que les permite distraerse de la adicción a las drogas y de sus problemas. La terapia incluye media hora para el día de meditación guiada por un monje. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a trabajar! ¡No puedo trabajar! ¡No puedo trabajar. ¡No puedo trabajar, no puedo trabajar. ¡No puedo trabajar para hacer cosas! ¡No puedo trabajar! ¡No puedo trabajar! Los números de Watam Kravok son realmente impresionantes. Desde su fundación, más de 110 mil drogadictos han sido atendidos. Según los monjes, el 90% de los asistidos completa el programa y el 60% después de la terapia sigue sin consumir drogas durante un año. Como norma general, atienden a 30 personas a la vez, pero han llegado a tener 50. El monasterio trata también el alcoholismo y la adicción a las metanfetaminas, un problema creciente en Tailandia debido a la fuerte difusión del yaba, un derivado de las metanfetaminas que en tailandés significa literalmente droga de la locura. Los portentosos resultados del templo atraen desde hace años a pacientes del extranjero, especialmente a los de Estados Unidos, Australia y el norte de Europa. I was told about this place from my wife. She found it on the internet. My experience here has been amazing. I've learned a lot. I've seen a lot. I've been able to really find who I really am. It's been five years for my metanfetamin addiction. And before that, other drugs like marijuana and cocaine. I've never really been able to know who I really am. And I've been able to know, I can't handle heroin that I can control my heróiin. The heroin is easy to trust. But I want to try it all. When I try it again, I start with the ultimate hitção. When the ultimate hitção also is much more, the point of the hit is blocked. Then I stay a little more, and I just leave the shot. The shot is not bad with my butt. It's not good to come out with my butt. It will come out with me. It will happen with the psychological damage. If there's nothing, it will come out with the punishment. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!